Hola a todos, les mando un saludo hasta su casa y bueno, si están interesados en actuación o conoce a alguien que le gustaría comenzar una carrera en esto, pues bueno, les platicamos que ya están las inscripciones abiertas en Eagle Eye Art Academy. Me acompaña Juan Carlos Hernández para platicarnos más. ¿Cómo estás? Gracias, buenos días Carolina, gracias por la invitación. ¿Qué tenemos que hacer Juan Carlos para registrarnos? Bueno, es más llamar al número que está en la pantalla, al número de la escuela o a la página web y lo que se hace es que se les solicita que vayan a un curso previo a la escuela, que es una introducción al mundo del entretenimiento. Ahí se les enseña exactamente qué es lo que van a aprender, cómo lo pueden aplicar, cómo se usa, qué se hace después de la escuela y cuáles son las oportunidades que la escuela les ofrece a todos los muchachos. ¿Nos puedes hablar sobre el curso profesional que tienen y para los niños también este taller? Claro, tenemos un curso profesional a partir de los 16 años hasta los 45, que es un año completo, de lunes a viernes es un curso súper completo y después tenemos dos tipos de talleres, un taller infantil de 8 años a niños de 16, perdón, de 15 años y después el de adultos mayores de 46. Lo increíble de esto es que los alumnos cuando se gradúan pueden hacer una obra de teatro y luego participar en una gira nacional a través de 26 ciudades en los Estados Unidos. Bueno, entonces cualquier persona que esté interesado de estas edades lo único que tiene que hacer es llamar al número que tiene en pantalla o puede ir a la página que tienen ahí mismo. ¿Necesitan tener ya alguna experiencia o algo? No, se necesita ninguna experiencia, solamente tener muchas ganas de hacer esto y que de verdad sea su pasión. Pues muchísimas gracias Juan Carlos, ahí tiene la información para más detalles. ¡Despierto San Antonio fue presentado por Eagle Eye Art Academy!